La andropausia es la caída fisiológica de los andrógenos conforme envejecemos. A partir de los 30-35 años, la testosterona total y testosterona biodisponible va disminuyendo progresivamente, algo que nos alarma a muchos de nosotros y nos hace buscar soluciones. ¿Pero estamos ante una caída fisiológica irremediable o nuestros hábitos pueden modular dicha caída? Pues probablemente ambos supuestos tienen algo de verdad. Pero hoy en día sabemos que podemos hacer mucho por disminuir ese declive en esta hormona clave modificando nuestros hábitos. Compara la caída en los niveles de testosterona con la disminución también asociada a la edad en la masa muscular. ¿Crees que un culturista que sigue entrenando a los 60-65 años pierde la misma masa muscular que un hombre que dejó de entrenar a los 40? Pues obviamente no. ¿Crees que una persona que prioriza su descanso no fuma, tiene bajos niveles de estrés y una vida sexual activa tendrá el mismo declive en la testosterona que un trabajador sedentario, estresado y con obesidad? Pues la conclusión lógica es que no. Si tus hábitos de vida son óptimos, tus niveles de testosterona bajarán mucho más progresiva y lentamente. Por lo que la andropausia no debería ser igual para todos los hombres. Así que antes de pensar en terapias de reemplazo de testosterona, tienes que hacer dos cosas. Primero, ver si verdaderamente tienes un problema relacionado con la testosterona o no lo tienes. Y segundo, revisar tus hábitos. Hoy hablamos de lo primero. Aunque solo, solo una analítica nos puede decir cómo está nuestra testosterona total, libre y biodisponible, podemos sospechar que hay algún problema cuando tenemos uno o varios de los síntomas y signos que te explico en el vídeo de hoy. Así que te agradezco que me dejes abajo en los comentarios si estás sintiendo algunos de los siguientes signos o síntomas. El primero del que vamos a hablar hoy es un incremento en el peso y el del porcentaje de grasa corporal inexplicado. La testosterona influye mucho sobre la forma en la que almacenas grasa. Cuando está baja o muy baja, tiendes a almacenar más grasa en el vientre. Grasa visceral que te dará ese aspecto de barrigón. Sin embargo, es muy frecuente que los brazos y las piernas sean delgados por lo general, porque la masa muscular brillará por su ausencia. Por lo tanto, brazos delgados, piernas delgadas y abdomen con bastante acúmulo de grasa. Segundo, mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermar del corazón. Tener bajos niveles de testosterona es tan malo para el corazón como tener niveles por las nubes, niveles muy elevados, que es lo que consiguen quienes utilizan testosterona exógena para hacer crecer sus músculos. El hipogonadismo, enfermedad hormonal caracterizada por un déficit de la producción de esteroides sexuales, en este caso testosterona, o también con un déficit la producción de espermatozoides, pues cursa con un mayor riesgo de tener un problema cardiovascular, un problema de corazón. Y por lo tanto, es algo a lo que hay que prestar muchísima atención, porque ya sabéis que la enfermedad cardiovascular es el asesino número uno, la enfermedad que más mata a día de hoy. Cuando el déficit de testosterona se produce en la adolescencia o antes de completar la pubertad, estos chicos tienden a parecer más jóvenes que sus compañeros. Tienen dificultad también para ganar masa muscular, pese a hacer mucho ejercicio algunas veces, y fallan los caracteres sexuales secundarios, como el desarrollo de barba o de una voz más grave. Pero esto ocurre solo cuando ese déficit de testosterona ocurre antes de la pubertad o durante la pubertad, durante el desarrollo puberal. También, tener la testosterona baja nos va a incrementar los niveles de inflamación. Los esteroides sexuales regulan aspectos donde interviene el sistema inmunológico, como la inflamación. Cuando no están disponibles estas hormonas, hay mayores niveles de inflamación, lo que a su vez favorece patología metabólica como la obesidad o la diabetes. Si el déficit es grave y se produce en un corto periodo de tiempo, el varón puede tener incluso sofocos, algo muy llamativo, porque no solemos asociar sofocos al varón. Ocurre sobre todo en la mujer en época de perimenopausia. Aquí te he dado una clave muy importante y es que no es igual cuando se produce un déficit de testosterona en un corto periodo de tiempo a si ese déficit de testosterona se produce a lo largo de meses o incluso de años. Es más progresivo. En el primer caso, los síntomas serán todavía más graves. También es súper frecuente encontrarte con cambios en el estado de ánimo. Tendremos un ánimo más irritable, un ánimo torcido. Es muy interesante hablar de los efectos cognitivos y conductuales de la testosterona. Cuando tienes la testosterona por los suelos, estás irritable. Tienes una confianza muy baja en ti mismo, tienes poca autoestima, te sientes mal realmente. Hay muchos varones que no saben que tienen la testosterona baja y se sienten así y no piensan que pueda ser por una hormona. Y ojo que la irritabilidad también ocurre cuando tienes mucha testosterona. En definitiva, un hombre que desarrolla en poco tiempo síntomas depresivos o un cambio muy abrupto en su personalidad, en su estado de ánimo, debería medir sus niveles de testosterona. Ginecomastia. Interesante. Cuando la testosterona está baja y los estrógenos están altos, se puede producir ginecomastia, que es el desarrollo de las glándulas mamarias en el varón. La solución a este problema suele ser quirúrgica, pero si queréis, revisamos el tema de la ginecomastia y qué se puede hacer para mejorarla en otro vídeo. Hay también un síntoma del que hemos hablado en otros vídeos que es muy importante, que es la disfunción eréctil. Como expliqué en el vídeo, la erección es un fenómeno que requiere de unos vasos sanguíneos, nervios y hormonas saludables. En el apartado hormonal, la principal que puede fallar es la testosterona, por lo que si sufres de este frecuentísimo problema, no está de más comprobar los niveles de la misma y hacer un estudio del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Esto, por supuesto, va acompañado de una falta de deseo o libido, que también suele preocupar mucho al varón. Hay también otro síntoma, otro signo, mejor dicho, que es muy preocupante, que es la caída del pelo, la caída del cabello. Si estás perdiendo el pelo más rápido de lo habitual, esto puede ser causado tanto por niveles bajos como excesivos de testosterona. Te darás cuenta y te sorprenderá que tanto mucha como poca testosterona pueden producir síntomas que a veces son muy parecidos. También hablamos de los huesos. Huesos, huesos más débiles. Todo el mundo habla del músculo en relación a la testosterona, pero se olvidan del papel de la testosterona y los estrógenos en el hueso. Las hormonas sexuales son muy importantes a la hora de mantener una buena salud ósea. Tanto en el hombre como en la mujer, cuando fallan las hormonas sexuales, el hueso se debilita y aparecen la osteopenia primero y la osteoporosis después. Si queréis, hablamos de estos dos problemas en otro vídeo. También vamos a hablar de problemas en la fertilidad. Pero ojo, porque niveles bajos de testosterona no siempre, no necesariamente, causan infertilidad. Esto se debe a que la producción de espermatozoides está regulada por otras hormonas que se producen a nivel hipofisario, principalmente la FSH. Eso sí, cuando nos ponemos testosterona exógena por un problema de salud o por otros motivos, uno de los efectos secundarios más frecuentes es la disminución de la espermatogénesis, ya que al ponerte testosterona exógena se reducen a cero prácticamente las concentraciones de FSH y LH. Y como he dicho, la FSH es una hormona que se produce en la hipófisis y que es importantísima en la producción de espermatozoides, proceso que se llama espermatogénesis. A nivel atlético, a nivel del rendimiento, vamos a tener menos fuerza, pero también menos resistencia. Unas concentraciones de testosterona por debajo de la normalidad se traducirán en un menor rendimiento atlético en cualquier deporte. La fuerza se ve muy reducida y podrás levantar menos peso que antes o hacer menor número de repeticiones, pero también se reduce la resistencia cardiovascular y notarás que te fatigas, que te cansas con mucha mayor facilidad. También tendremos resistencia a la insulina. Ojo, importantísimo, ojo con esto porque los niveles bajos de testosterona se relacionan con un peor funcionamiento de la insulina y con resistencia a la insulina, lo que aumenta el riesgo cardiovascular y metabólico. Y en la mujer, te preguntarás, ¿son iguales estos síntomas? ¿Son diferentes? La mujer también tiene testosterona, pero tiene unos niveles muchísimo más bajos en relación a los del hombre. Síntomas de baja testosterona en la mujer se suelen relacionar con baja libido, trastornos del estado de ánimo, mientras que unas concentraciones elevadas, que suele ser el problema más frecuente, pueden producir acné, irregularidad menstrual, exceso de vello y aparición de vello en áreas típicas del varón, también ganancia de masa muscular y peso o un cambio en la voz hacia una tonalidad más grave. Si este vídeo te ha ayudado, agradezco mucho que lo compartas. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.